Mas, tu rap es una reverenda mierda. En tu liga de free, sos un cero pegado a la pierna hábil de Messi. Ah, es un cero a la izquierda. Eres un cero pegado a la pierna hábil de Messi. Qué manera tan culta de decir la izquierda. La siniestra. ¿Siguen ahí? ¿Tienen un poquito de sangre? ¿Sí? Están esperando un poquito de sangre, ¿no? Bueno, vamos a ir con la tercera batalla. Competidores al escenario, por favor. Arguidos contra Mecha. Mecha haciendo el samurái. Como siempre. Mecha le va a Andosco. ¿Cómo recibirá al vigente campeón de Argentina? Hombre, es que es muy fresco todo. Mecha se proclamó campeón el fin de pasado, amigo. Esto le ha venido como anillo al dedo, hombre, a Mecha. Pero vamos. Silencio, por favor. A mi derecha, presentate. ¿Cómo están? Guacho, a Calmecha, a Maturín, Córdoba, a Crío. Contraparte, represento. Papá, muchas gracias por el cantito de recién, Guacho. Está con ahí, está detrás. A mi izquierda, presentate. El marquito, que es el marquito, primera noche, a Virgil, con la blusa. No han escuchado bien la presentación. Esto ya está sorteado. Vamos a pedir silencio, por favor. Va a iniciar Mecha. Qué bonita. Ok. Qué bonita la cami de clan de W, tío. Andes, empezar algo súper rapidito. Me acordé ayer que hoy era Halloween, así que voy a arrancar disfrazado. A ver si ustedes adivinan quién soy. Dice, para mi primer round, traigo metales pesados recién confiscados del área 51. Tecnológicamente avanzados por mentes extraterrestres listas para romper cualquier escudo. Acompañados de una voz y una puesta en escena que me hacen sentir un pelotudo. Pero solo soy Mecha, ¿no? Estas barras son para vendehumos. Haciendo una ridiculización escénica del paramilitares contra Chili Parker, ¿no? Bazuca consideró que estaba apto para el circuito. Y cuando me llamaron, pensé que se trataba de un torneo de básquet. Me dijeron que me querían por cómo la pico. Hoy vengo a demostrarte que como jugador soy un peligro, porque me lo tomo en serio. Muero buscando un rebote, Dennis Rodman. Muere buscando escenario, Dennis Sergio. Primera referencia. Uy, arranca fuerte Mecha, ¿eh? Ah, pero esto me gusta, ¿eh? Me gusta buscar referencias. Dennis Sergio. Muere buscando... ¿De qué? ¿Murió? Hay una cosa de este tío está muerto. ¿Y de qué murió? Arritmia ventricular. ¿Entonces? ¿Se cayó del escenario y murió? ¿Por eso? Porque me lo tomo en serio. Muero buscando un rebote. Dennis Rodman. Muere buscando escenario. Dennis Sergio. Y Dennis Rodman fue... Está buena la barra. Dennis Rodman fue el pivot más famoso de los Bulls. Un tío muy excéntrico. Un jugador clave en los Bulls de Jordan y Pippen. Sergio Dennis murió al caer en el escenario, por eso muere buscando escenario, ¿no? Que va a batallar contra Mecha, se va a morir escénicamente, muere buscando escenario como ese tío que se murió. Ahí entiendo. Hoy soy un rey, hoy soy un rey. Te dejo el pechito partido, como tiña de Paul. Me transformo en decorador de interiores y de un pechazo te rompo la cortina, como Cobia Gasol. Tu sueño era ser un jugador pro, que te fiche un team pro, Detroit, Boston. Terminaste siendo un actor, irrelevante para el deporte. Terminaste Detroit, Bolton. ¡Oh, qué barbaridad! Y lo de Kobe a Gasol es cuando le mete la hostia en el Mundial, ¿no? Se refiere a eso. Que Kobe, hay un documental que le dijo a LeBron y a Wade. Voy a ir a Gasol, le voy a meter una hostia que lo voy a tumbar. Y va y lo tumba. Soy el MJ de esta disciplina. Pégame antes de que salte, porque si no, entra. Vos, un tiro libre de Shaq. 50-50. Última jugada. No querés dar el pase. Sos un adicto. Te tenés que dar cuenta. Tu nariz la de un jugador rehabilitado. Tomar el último tiro le tienta. Tomar el último tiro, jugarse el clutch, el tiro de la droga. Dilogía. Bien, ¿eh? Muy de conceptos mecha, la verdad. Muy OG batalla escrita. Así que sos hincha de Chicago, pero no de los Bulls. Ok. Vendés humo como Caruso. Es fácil que te abuse, bitch. Así funcionan las cosas. Abuse, bitch. Sos demasiado white para ser un Kobe. A tu lapicera la vine nefasta para desarrollar prosas. Sac la vine. Ser hincha de Chicago, pero no de los Bulls, es una decisión penosa. Yo, si hablamos de como campeo, parezco un jugador de los Bulls. Porque mis skills, solo los de Mar de Rosan. Oh, vaya esquemazo con jugadores de los Bulls, ¿eh? De Mar de Rosan, Dios. Basket Bar. Sí, sí, sí. Dice. Por suerte NB hace un rato, yo. De una patada te vuelo los ojos, son dos jabulani. Te mando al Space y no sos a Murabi. Te rompo la tropa sin forzar un acting. Insecto resale a tu diosa Nunaki. Lo siento y te rompo tu intento de Matrix. Te dejo como el más inepto del ranking. Marquito ya no respira, pero que siga la parte. Y sos un fanático muerto y esto es un concierto de Travis. ¡Qué bien me echa! Bueno, en un concierto de Travis Scott hace unos meses hubo un escándalo porque se murieron un par asfixiados. Unos cuantos, ¿eh? A los que se hacen los piolas, a los que se hacen los piolas, llego y la cola les quiebro. No supe darse esta ola, decile ola al infierno. Tengo cadita de piola, pero soy piola y enfermo. Voy a golpearte y atarte con una soga en el cuerpo. Pero no voy a matarte, no rapio con alguien muerto. Voy a causarte psicosis y te va a drogar el neuro. Los antidepresivos te dejan en coma despierto. Te lleno el vaso de rolas como una joda de tecno. ¡Madre mía! Te lleno el vaso de rolas. Esa es la parte de la ideología que no entiendo. O sea, te lleno el vaso de rolas como una joda de tecno. Una joda de tecno es una fiesta de tecno. Pero no entiendo la ideología. Es que es un modismo muy argentino. Si me podéis echar un cable. Ah, rolas son pastillas. Vale, ok. ¡No me despierto! Te lleno el vaso de rolas como una joda de tecno. Te lleno el vaso de rolas como una joda de tecno. Y está jugando con los vasos sanguíneos. En el doble sentido. En las fiestas de técnicos suele haber muchas drogas. Rolas, éxtasis. Vale, ¿y el doble sentido? El doble sentido para atacar a... Vaso donde va la bebida. Bueno, claro, eso sí. Los antidepresivos te dejan en coma despierto. Te lleno el vaso de rolas como una joda de tecno. Ah, claro. Los antidepresivos le está tirando de los medicamentos. Vale, vale. Balas y los vasos sanguíneos. Rolas también son balas. Ah, vale. O sea, que es una gombar. Ok. Compleja de entender esta para mí. Pero gracias por la ayuda, amigos. Es difícil competir bien, pero fácil rimar. Lo que me sorprende es que sigas en actividad. Cuando perdiste tu team, te costó clasificar. Ni quité así a la cola, sos una casi minash. Soy una imagen de Roshan difícil de asimilar. En la saga del Half-Life nunca le vimos final. Los tengo con la mano al aire haciendo fuerza todo el tiempo. Soy un nazi Vidal. Quise decir que me conseguí su mano al aire con esfuerzo y con el tiempo porque no nací Vidal. Duro. Veo tus batallas y tus temas y es algo tan similar porque la intención y el talento no se pueden falsificar. Su gen session de face to face es beef. Todos tus temas con one line tienen beef. Tus singles se tratan de clasificar lo que te parece real y no te parece real. Tenés una adicción a las batallas que tenés que rehabilitar porque tus temas no son temas, solo son rounds sin rival. Eso está muy guapo. Mecha en el face off lo encara un poco por ese lado. O sea, ese argumento Mecha lo usa en el face off y eso es un poco, digamos, sosado por su parte. Porque Marquitos es adicto a la competición, pero no cae a la plaza. Nicky era un competidor de Jalabalusa. Para hacer una comparación supone que era el Zayna del Jala. Era muy chico y le ganaba a los grandes. Por eso lo de la cola de Nicky, Nicky Minaj. El todo de su vida cotidiana lo relaciona a las batallas. Lo adapta o lo reemplaza. Dice que sin hacer un esquema su diversión es escasa. Cuando se ducha le gusta agarrar al champú como Chili Parker, al acondicionador como Proofy mientras los agita, los amenaza. Me lo imagino con la mujer rapeándole un slow it down al oído mientras la abraza. Diciéndole, amor, hoy te cocino pizza porque te voy a dar masa. No, no me entendiste, no me entendiste. Dije que hoy te parto como una pizza porque te voy a dar masa. El slow it down es otra técnica que consiste en decir la misma frase en sentidos distintos. A ver, R, ¿qué coño quieres, hermano? A ver, ¿qué manía tenéis de hablarme mientras streameo, hermano? ¡Ooooy! ¿Lo enseño? Nada, es que le he pedido a R que me hiciera la portada del Stubar Replica. Y me la ha hecho ya. ¿Sí? Ha quedado increíble. ¿Queréis verla? Mirad. Y efectivamente me ha enviado el pack, el R. Me ha enviado el pack. Oh, por cierto, somos 160, alguien se ha suscrito. Ahí se ha suscrito. Está guapa, eh. La acabo de ver yo. A ver, ¿qué os parece? La veréis en primicia. Grande, Alonso. Ah, mira, ese era. Ese era. Y a mí hace mucho que no paso, pero ya te expliqué todo. Oye, diré que eres un grande y los eras más. Grande, hermano. Uno de los reales, Alonso. Te quiero, papá. ¿Cuántos meses son? Dieciséis. Joder. Poca puta broma, eh. No la puedo ver. R. No me deja la ordena. No me deja la ordena, hermano. A ver si hago así. Espera. Si hago así. Si lo copio. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí se puede ver. Ahí está. Se ver un poco los chats, pero bueno. Mirad. ¡Qué guapa, eh! ¡Oye! ¡Qué locura! Es una guapada, hermano, eh. Es como para una compi seria. Es una miniatura para una competición seria. Es que qué bueno es el RG editando, eh. Qué bueno es el RG editando. La he visto la primera, Alonso. Después la tienes ahí para verla. Sí, sí. Eres muy bueno, cabrón. Hijo de puta. La madre que te parió. Está bien guapa, hermanito. Bueno, pues ahí la tendré para mañana y después hablamos, hermano. Tú sabes cómo va. ¡Vámonos! Seguimos con Mecha. Let's go. Yo no exploto a nadie, amigo. No exploto a nadie. Me lo imagino todo viejo, choto y aburrido, acomodando por tamaño y por color su colección de tazas. Todo contento porque es día de limpieza diciendo, hoy es día de limpieza. Primero limpio la moto y después la casa, después la casa. No he entendido eso tampoco. Si alguien tiene códigos. Pa' cuando pongas las manos vas a estar muerto hace rato. Voy a quemarte el cajón usando de carbón tus trapos. Te cuento que leer Borges no te convierte en un capo y no manejaste a tu banda y eso que eras un buen sapo. Te tocó morir conmigo y te pasó por vendehumo. Hay un motín en la cárcel y no se salva ninguno. La trama marginal no da un giro inoportuno. A su diosito femeciano lo mata un sub-21. Round 1. ¡Buen round de Mecha! Le daría un 7. Es un round notable de Mecha. ¡Mecha! 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 ¡Eyo! 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 ¿Se escucha bien? ¡Eyo! ¡Ah, es verdad! Después la cazan y por eso después la cazan. Ah, y difícil de pillar esa, ¿eh? No me ha gustado mucho. Pero bueno, después la cazan que es como una muletilla que tiene marquitos en las escritas. Para mi primer round, traigo rimas pemesianas que desde el primer momento te van a mandar a la reconcha puta de tu madre. Competir contra mí, huachín, tenés que hacerte 65 transfusiones y ni aún así te va a dar la sangre. ¡Buen round de Mecha! Por aquí la visa la has hecho y el doble B cuando llega a mi enjambre. ¡Buen round de Mecha! ¡Buen round de Mecha! ¡Buen round de Mecha! Este pendejito culo roto se hace el guapo en las batallas, pero se le nota que salto cobarde. Hoy vas a recibir por mi parte el cachetazo que no te dio en el momento preciso el pelotudo de tu padre. ¡Buen round de Mecha! ¡Gastón! ¡Buen round de Mecha! ¡Buen round de Mecha! ¡Buen round de Mecha! ¡Buen round de Mecha! Después de la guerra que tuve en mi última batalla, ponerme a este Gil lo considero un insulto total hacia mí como rapero. Pero bueno ¿no? Así está el negocio, compañero. Me traje esta 38 que es una sesión de acupuntura. ¡Pla! 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 ¡Porque te llena de agujeros! ¡Buen round de Mecha! Una gombar, muchas gombars en esta fecha. Los marquitos... Marquitos cuando las dices te las crees, ¿no? Entre nosotros dos se va a notar mucho la diferencia de nivel. Porque es muy grande la brecha. Como decirte que él es pura pólvora mojada. ¿Saben por qué? ¡Porque! ¡Porque nunca le manda Mecha! Todos tenemos un talón de Aquiles y soy el cacique Yatel. Cacique Yatel, google en esa mierda. Ahí apunto mi flecha. Vos no hiciste nada por el hip-hop. El 99% de las cosas por mi generación ya estaban hechas. Pero su... ¿Quién es el cacique Yatel? Voy a buscarlo. Es que soy curioso de Mena, tío. Cacique Yatel. ¡Ja! Youtube. Canción de Rubén Patagonia. Se llamaba José Yatel y el sábado fue encontrado sin vio en la estancia en la que trabajaba de peón en cercanías de localidad en Chaltén. Había heredado el título de cacique Tetsuel, que es su padre, quien inspiró a Hugo Jiménez Agüero para escribir una de sus más conocidas canciones. Es un indio, ¿no? Es un indio, ¿no? Un jefe indio. Pero su ego se infla porque un par de quinceañeras quieren culiarse al mecha. Si vos no hicieras free con esa cara, no levantás ni sospecha. El es el mecha. Un aplauso para el mecha. Un aplauso. Muy bien, la cazaron. Genios. Genios totales. Como con Chile. El es el mecha. Un increíble referente del rap improvisado. El te grita los ponches en la cara. Dispara esquiles para todos lados. Su performance es única. Es del freestyle un animal sagrado. Por cierto, Marcia estaba siendo sarcástico. ¿Sabían que se llama Tomás? Miralo a Tomasito. Es un pobre quebrado. Que la rima de Nachota Larga lo persigue por todos lados. Esta no es tu liga con banderines y stickers. Acá estás contra un peso pesado. Las apuestas están en tu contra. Soy el favorito por si no lo habías notado. Parece Hitler intentando conquistar la Unión Soviética. Perdió la batalla por meterse en un terreno equivocado. Qué bueno. Bueno, es una referencia histórica que es cultura popular. Que Hitler pierde la batalla. O sea, pierde la guerra porque se mete en Stalingrado. En una zona muy fría de Rusia. Donde pierde la guerra por las condiciones meteorológicas. Las condiciones meteorológicas son uno de los grandes motivos por los que pierde la guerra. Facts. Y además, siendo franco, tu rap me está lindo. Stalin, Warplay, el dictador Rusia. Es más, tu rap es una reverenda mierda. En tu liga de free sos un cero pegado a la pierna hábil de Messi. Ok, Fútbol Bars. Mar, tu rap es una reverenda mierda. En tu liga de free sos un cero pegado a la pierna hábil de Messi. Ah, es un cero a la izquierda. Eres un cero pegado a la pierna hábil de Messi. Qué manera tan culta de decir la izquierda. La siniestra. O sea, la izquierda, pero ahí lo ves almechita. Re preocupado por su outfit. Exagera la última rima mientras que se agarra el culo y dos nenitos de allá gritan a la izquierda. No, sí. Qué cringe. Vuelve el cringe, amigos. Qué cringe. Él se cree que su rap es mágico, pero es un entretenimiento para niños. Es Magic Kids y yo con un sniper que te ando campeando, Chowa, como el Cid. Campeando como el Cid. El Cid campeador, el mito del Cid campeador en España. Pla, pla, te abro dos flores en el pecho. Su pelo es un camaleón porque cambia de color cuando un depredador está al acecho. En las escritas, en las escritas soy un tutor porque a estos quebrados los pongo a crecer derecho. No digo que sea evidente, pero leo mi mano y veo tu futuro en la FMS. Y algo sospecho, algo sospecho, que te vas a caer en las últimas fechas. ¿Saben por qué? Porque sospecho. Por pecho frío. Y si ganaste el domingo pasado es porque el otro era más pecho. Más pecho. ¿Quién se la ha llevado? ¿Quién batalló con mecha? ¿El domingo pasado? ¿Quién batalló con mecha? Stewart, ¿no? Pero si perdió mecha. Ahí se equivocó Marco. Al mechita le gusta el básquet. Vos sos un piso. Ah, está hablando de Red Bull. Perdón, perdón. Está hablando de Red Bull. Le ha caído a ZZ de una. Pobre ZZ está en su casa tranquilo y le ha caído. Si. Estás esperando que te salve la campana. Mi ley va más allá de la mañana es humana. Siempre over. Una polla. Estaba ahí ZZ. Pues se la llevo fresca entonces. Estás esperando que te salve la campana. Mi ley va más allá de la mañana es humana. Siempre over. Todos estos giles sin noción ni deseoso de efímera fama. Marquitos nunca volcó. Whisky en mano escribiendo hasta la mañana. Se cree de la generación dorada. El mechita se cree que es piola. Cree ser cabeza de león, pero de ratón es cola. Es cola. Luis es cola. El. El. Pivot de argentina. Hola. Si no. Luis es cola. Pero que tiene que ver. O sea. Dentro del sentido. De que habla. Son todos jugadores argentinos de basqueta. A ver. Déjame. Recuperar el esquema. Marquitos. Bueno, que es cola quiere decir que es de los últimos, ¿no? Que no es potente. Sin noción ni deseoso de efímera fama. Marquitos nunca volcó. Whisky en mano escribiendo hasta la mañana. Se cree de la generación dorada. El mechita se cree que es piola. Cree ser cabeza de león, pero de ratón es cola. Dombrano, Kioni, Delfino, Oberto y es cola. Es cola. Y la generación dorada es como se le llamaba a esa generación dorada de basquetbolistas, ¿no? Por eso le dice, el doble sentido del esquema implícito está en que Mecha se cree de la generación dorada, pero es cola. Es de los peores. Muy buen esquema. Me ha gustado. Complejo. Me ha molado. Mi remera. Mi remera. Colgada al lado de la remera de Manu Shinobili en San Antonio. Por la forma en la que rimo, parece que Pablo Escobar escribió estas barras. Porque mi producto lirical siempre es Delfino. Olé. Ahí ha nombrado a Delfino de la generación. No se preocupen, no se preocupen. Algo que se dejó en claro en la fecha anterior fue que los tres que menos seguidores teníamos en redes sociales fuimos los que llevamos el comando de la tropa. Porque la habilidad con el lápiz, por lo menos en esta liga, es más importante que ganar cualquier copa. Y tengo una pistola tan exageradamente grande que le gusta que la llamen Big Popa. Es fantástica, naranja, indestructible. Como la roca de origen samoano, que te manda al abismo. Blanc. Como la roca. Tener seguidores, mucha plata, contratos, sponsor de ropa. Pero no tendrías una buena línea ni aunque vendiera falopa. Te vas a comer un piñón fijo si con mi munición en el ring se topa. B pig to bro. Dejame recuperarla. Hombre eso de mi dijiste, solo suelta chistes, no suelta conceptos. Una polla. No para es soltar conceptos, de hecho. Tanja, indestructible. Como la roca de origen samoano, chp, chp... que te manda a abismo. ブlan. Como la roca. Tener seguidores, mucha plata, contratos, expected head penalty. Pero no tendrías una buena línea. ni aunque vendiera falopa. Piñón fijo y topa son animadores infantiles de Argentina. Te vas a comer un piñón fijo si con mi munición en el rin se topa. Esto es otra cosa, papi. Esto no es coca. Juego a la ruleta rusa. Esto no es coca. Juego a la ruleta rusa y te disparo. A vos y a tu manager. A vos y a tu manager. Al que le toca, le toca. La suerte es loca. No sos un lobo. Se me acusa de ser brillante con las armas. Un tiro, pa, te dejo la barba roja. Y este round lo hice lo más corto que pude. Porque si no, los boludos que después miran la batalla con el cronómetro en la mano se enojan. Perdón. Aguántenla, aguántenla. Yo atallo dos veces al año. Aguántenme un rato hablando mierda. Déjenme, déjenme un rato hablar mierda. Hoy va a quedar bien marcada la diferencia. ¿Me está insultando? Hablar mierda. Un rato hablando mierda. Déjenme, déjenme un rato. Lo de cantamañanas. Ah, no, se lo están diciendo. Ah, seguí hasta mañana, pensaba. Hay un improperio español muy conocido que es ser cantamañanas. Es ser cantamañanas. Seguí hasta mañana. Vale, vale, vale. Hablar mierda. Hoy va a quedar bien marcada la diferencia entre un MC y un freestyler. No, 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 mejor. Hoy va a quedar bien marcada tu carrera y además de paso la diferencia entre un MC y un freestyler. Che, cordobés culiado, no te hagas el cuartetero que acá no pinta ese baile. Hoy me convierto en Santiago de Liniers. Soy la defensa de Buenos Aires. Así que a la mierda el mechita. Sáquenme de enfrente a este hater. ¿Alguien lo sabe? Que esto, esto es primera mancha a club. Showtime, legado y dinastía. Los Ángeles Lakers. ¡Tiempo! Eso de repetir ese final de ronda, creo que Marquitos lo había hecho también con Chili y es algo habitual en las escritas repetirlo. Sin saber, Liniers-Procer Argentina es una barra histórica, ¿no? De las que le gustan. Defendieron, el Liniers se defendió... Ah, Liniers defendió a Argentina en una línea de fuego. Organizó la defensa, el Procer Liniers organizó la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas. Vale, es una barra argentina patriótica. Sinceramente, ¿queréis que os sea franco? 1-0 para Marquitos. La verdad, me ha gustado más. Creo que... Más complejo, me gusta más lo que propone. Creo que es más elaborado, me gusta. Me ha gustado más. Era un round igualado, pero para mí 1-0 para Marquitos. Vamos a ver a Michita en el segundo. ¡Aplausos! ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Quién lo ha ganado? Una de fritas, el rapidito. Por cierto, me habíais dicho que esta batalla era poco menos que un truño y me mola, me está gustando mucho más que el G-Sony brillante, pero vamos, por banda. Y proseguimos. Me encanta cada tanto darme cuenta de lo lejos que llegué y la magnitud que conseguí como artista. Me encanta estarme escribiendo cosas que digo de freestyle. Dice así. Soy un guerrero con sangre. El acto de lastimar casi que me sale solo. Y mi rival, un niño sin estatura, no supera mis tablas ni por asomo. A mí me ofrecieron pactar. Yo dije acepto. No importa contra quién, cuándo o cómo. A vos te ofrecieron pactar y dijiste acepto. No importa contra quién, pero cuándo o cómo. ¿Cuándo o cómo? Vale. Marquitos, no soy lo que necesito para hacer noticia. A vos las competencias te gustan, a mí las competencias me envician. Y no hago un festival por la plata, salí emergente de mi provincia y me pasó lo mismo que a McDonald's. De darles tanta caja me volví franquicia. Te escuché criticar al freestyle y tus acusaciones son ficticias. No podés criticar un movimiento creyéndote el viento que lo inicia. Yo como de competir porque me apasiona. Y no vendo mis sueños por un trabajo en blanco porque la juventud no se desperdicia. Vos no vivís del arte, vivís de cuidarlo en tu museo, pero ¿no soñabas ser un artista? Ahí te das cuenta que por comida tus jefes te atan y te esclavizan. Pero si te acercas a los que te apresan, vas a sufrir de la naturaleza. Comida, atan, esclavizan, naturaleza. Es así que son cadenas alimenticias. A mí me está gustando lo que hace Mecha, pero no me termina de convencer. Compartimos ecosistemas y creo que eso es lo que más te duele. Pero preocúpate por tu manada porque los depredadores se mueven. Yo puse una trampa y por lo visto no cayó ninguno de ustedes. Pero cuando menos se lo esperen, ¡bam! Marquitos muertos. ¿Quieren saber a qué se debe? A que sabía que si la existencia de la trampa era obvia ibas a minimizar su peligro. Y así fue. ¿Moriste por quedarte mirando mis redes? Esa me ha gustado más. Ya, te escuché decir que no te gusta el autotune. Porque Marquitos solo rapea. Él no hace melodías con la voz. Él solamente la exagera. ¿Lo tenés adeto? ¿El mismo que te está reviviendo la carrera? Dice que quiere saber tu opinión sobre el autotune. Capaz que si llama le llega. ¿No entendí esa referencia? ¿Puede ser algún tema de deto? Que saben de producción, guacho, escuchen. Separo tu relación con vos. Es tema de deto, si amo me llega, ¿no? Ah, vale. Coder, daft punk. A ver, a ver, a ver. Producción, guacho, escuchen. Un esquema de producción. No me acaba de gustar que lo anuncie. Me gusta más de escucharlo y entender yo que es un esquema. Para los que saben de producción, guacho, escuchen. Ah, de hecho no le dice un esquema. Dice para los que saben de producción. Marami. Para los que saben de producción, guacho, escuchen. Separo tu relación con vocoder, daft punk. Si tu rapeo es hablar de una caja, sos un talc box. ¿Te querés hacer rever porque tu carrera está en distorsión? Mis barras se entienden con delay. Soy un rey en la preproducción. Y en efecto, por querer hacerte el Edison, te gana Thomas en esta edición. Ya que para ser una... Por querer hacerte el Edison, te gana Thomas en esta edición. Ya que para ser una buena Melodyne no hace falta ser Newton. Newton es un programa para producir. Y Thomas Edison, él se llama Thomas. Se ha entendido el esquema, ¿no? Es un esquema de producción. Bueno, el vocoder es un elemento musical que utiliza mucho daft punk. Hoy... Que pone las voces como así. Ok. Hoy te dejo la plateada entre los dientes, Lil Wayne. Te toca limpiar Mc Kitchen, Gucci Mane. En tus redes puro post malón, yo tengo un don, Toll y Bear. No me fijo a quién pego, solo pego Lyricol, Limonade. Por el canal de... Por el canal de Cole Bennett, tío. Así que no te gusta el autotune, pues espero que te empiece a caer bien. Porque la gente... Solo pego porque Cole Bennett pega una barbaridad de artistas con sus vídeos. Por eso el doble sentido. Y Edison y edición ahí el doble sentido. Así que no te gusta el autotune, pues espero que te empiece a caer bien. Porque las generaciones avanzan y el tiempo te pasa por encima a vos también. O aprendes a nadar o no vas a aguantar estas waves. Antares waves. Por eso este tiro es en honor al autotune. Lejos de un órgano vital. Para que no te mate, pero cuando se dispare... ¡Sentí Pain! T-Pain es el padre de la música con autotune. Sin ese tío, muy probablemente, no estaría usando el autotune la mitad de los raperos que lo están usando ahora. Es un pionero T-Pain. Buscadlo, tiene discazos. Os recomiendo Rapas en Traga, hermanos. Y tal. Marquitos, si fuera por mí, vos no estarías convocado. Si fuera por mí, hubiese competido con alguien que me sirva poner una vara. No competiría contra el pasado. Porque no tenés nada que perder. O no te parece que estás bien parado. Si yo me como una paliza, me daña la imagen. Si te la comes vos, no pasa nada si sos empleado. Pero lo que más me satisface de esto es saber que soy más valiente que vos. Y que quede claro. Porque si te invito a competir en mi disciplina, sé que no la acotás porque tu ingenio se ha acotado. ¿Querés jugar al básquet? Te pinto abajo del aro. ¿Querés correr carreras? Te dejo atrás por más que sé que corres demasiado. ¿Querés tirar lanzas? Tu paso es el de Gollum contra el de un espartano. ¿Querés medir títulos? Vos sos enfermero. Yo soy cirujano. Vos sos enfermero. Yo soy enfermero. Yo soy cirujano. Vos vivís con sueño. Yo vivo el sueño americano. Me quieren más mi familia. Me apoyan más mis hermanos. En todo lo que me proponga probablemente te palició por afano. Es más. Si me suicido esta noche, te estoy ganando de mano. Qué buena esa. O sea, te voy ganando en vida, ¿no? Ya he hecho más que tú. Buen argumento. Me está gustando mucho más Mecha en este segundo round. Oye, que haya alguien que chive los inicios de los patrones es algo normal en las escritas. Al campeón argentino de Red Bull batalla. Y lo digo solo para irritarte. Porque sé que vos odiás a la corporación. Pero en vez de atacar a la corporación, atacás a los participantes. ¿Qué te pensás? Que sin Red Bull ni FMS yo no soy relevante. Sin saber todo lo que hice por mi gente desde el under. Yo tengo personas que me escriben y me dicen que soy una inspiración para seguir adelante. A mis amigos agradeciéndome por motivarlos gracias a eso y viven del arte. Mi familia quiere cerrar la oficina para ir todos los miércoles al parque. Muchos que estaban tirados en su casa sin nada que hacer. Los motivé con un taller a que se levanten. Le estoy recorriendo a Argentina con un micrófono y un parlante. Me estoy haciendo mi casa del arte gracias a ser perseverante. ¿Y vos te pensás que ganar una Red Bull es lo que me hace importante? No es el logro, es el camino. Muy bien, Mecha. Ahora me está gustando. Muy bien. Ahora. Estoy... Espérenme. Estoy recorriendo a Argentina con un micrófono y un parlante. Me estoy haciendo mi casa del arte gracias a ser perseverante. ¿Y vos te pensás que ganar una Red Bull es lo que me hace importante? Maravillitos, a mí la vida me puso en el rol de campeón muchísimo antes. Oh, qué bien. Ya esa gota es mejor que la anterior. Y pa' cuando pongas las manos vas a estar muerto hace rato. Voy a quemarte el cajón usando de carbón tus tapos. Te cuento que el herborges no te convierte en un capo. Y no manejaste a tu banda y eso que eras un buen sapo. Te tocó morir conmigo y te pasó por vendehumo. Hay un motín en la cárcel y no se salva ninguno. Y la trama del marginal no da un giro inoportuno. Al diosito pemeciano lo mata un sub-21. Round 2. Por diosito, ¿no? El personaje del marginal. ¡Ey, yo! Muy buen round de Mecha. Vamos a ver cómo responde Marquette. Bueno, me chinio. No, no, tranqui, tranqui. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! Me habló del museo. Me habló del museo. Me dice que trabajo. Y eso algo su mente recrea. No sé en qué parte está mal estudiar. Es más, cada vez que leo un libro se me ocurre una gran idea. Tanto que no sé si soy el rapero que más sabe de museología o el museólogo que más rapea. Y después de eso, te tiro otra más de freestyle para que sepas que en eso también podés perder. ¿Sabés que en eso? Hombre. Hombre. Hombre, le estás tirando el mejor competidor de Argentina del mundo ahora mismo. Esa, sinceramente, mira que le he dado un 1-0 a Marcos, eh, hostia. Esa es muy osada. Esa consideración es muy osada, la verdad. Por eso me echaste de escojonado, le vas a ganar tú el campeón de Argentina. También podés perder. ¿Sabés que en eso? También podés perder. Me habla de todos los logros que tuvo en la vida, pero ni siquiera pagó una vez el alquiler. Round 2. Round 2. Para mi segundo round, traigo rimas pemesianas cargadas en aviones cazabombardero. No te creo nada de lo que acabaste de decirme. Porque aunque estés ejecutando una rapiada, sabelo, vos no sos rapero. Aunque estés ejecutando una rapiada, vos no sos rapero. Te clavo una hoz, te golpeo con un martillo o te estrello la cabeza contra un telón de acero. Telón de acero, hoz, martillo. Esquema del comunismo. El telón de acero era la línea invisible que separaba a los países gobernados por la Unión Soviética y los países gobernados por el capitalismo en la Guerra Fría de los años 70. Y hoz, martillo por la bandera comunista. Esquema comunista. No te voy a pensar tanto. Traje 2.45. Les puse puntos cardinales. Este o este. ¿Cuál disparará mejor? Me chupa tres huevos. Yo guatemato con este o este. Hoy te convierto en un miembro de la OTAN caminando en los 70 solo por el bloque del este. Round 2. Si me daban a elegir entre tonto y retonto, entonces al Naista lo hubiera elegido. Es verdad que decían que lanzó puro chiste, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Había mucha peña diciendo, güey, puro chiste, puro chiste. ¿De qué? ¿Está ejecutando esquemas todo el rato? Si el Naista lo hubiera elegido, nada, mentira, le mando un abrazo. Pobre, no tiene la culpa de ser tu amigo. Ahora digo, ¿no? Digo, yo digo. Hay que ser amigo tuyo, loco, ¿eh? Todo el día quejándote por los puntos que no has conseguido. Trasca que tenés cero carisma, cero épica. De esa liga berreta sos el más aburrido. Cada vez que te escucho hacer freestyle, con todo el dolor en el corazón, siento que el freestyle está completamente perdido. Vos, en las escritas, no sos nadie. Este área por mí está sectorizada. Pero yo en el free soy un OG. OG, tengo mi bandera en tu sectorizada. Que vos tengas más reproducciones, falacia del sofisma populista. Que vos tengas más reproducciones, eso al final es una gilada. Cada vez que tu novia quede embarazada, le voy a dar una caja de misoprostol. Así de mecha no se va a reproducir más nada. Debe ser un anticonceptivo. El chuchillo entra en la panza. A esta estrellita le dibujo media luna. Estrellita media luna se convirtió al islam. Hoy te arranco el estómago. Ayuno permanente. Ramadán. A tu equipo envuelvo en C4 y se vuelven talibanes. Detonan. Si total, este limpia el lugar, aquel acomoda las luces. La escena de Corán. Cómo cierra el esquema. Con... Qué bueno. La religión musulmana. También la bandera con la media luna, las tres. Puro chiste, ¿no? Pero claro, me dijeron que era puro chiste. Son chistes buenos, al menos, ¿no? Hip hop mi religión. Hip hop mi religión. Lo hablo, lo predico, lo visto. El dios pemesiano en el altar, vos adelante de suministro. Cuarenta años caminando por el desierto, nunca me quedo sin suministro. Vas a espiar los pecados de todos los raperos que odio. Y como soy argentino, a este rifle le puse Francisco. Tres rounds, tres tiros, caes tres veces. Caes tres veces como la pasión de Cristo. ¿Qué pasó, Tigre? Cristo resucitó los tres días, ¿será por eso? No que muy gallo, y no pudiste con todo mi arsenal. ¿Qué pasó, Tigre? No que muy gallo, y no pudiste con todo mi arsenal. Los estudiantes calladitos para el pupitre del instituto escolar. ¿Vos sos adherente? Está nombrando equipos, estudiantes también, estudiantes de La Plata, no equipos argentinos. Vale, lo retomamos, es un esquema con equipos argentinos. No que muy gallo, y no pudiste con todo mi arsenal. ¿Arsenal? Los estudiantes calladitos para el pupitre del instituto escolar. ¿Vos sos adherente? Yo soy socio vitalicio del club del freestyle. Aunque hagas gimnasia y esgrima, saco el facón y un puntazo te vas a ligar. Mi lápiz sobre la libreta, pin, 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 saca chispa. Parece que estoy forjando metal. De esta guerra no vas a salir vivo, ni aunque te escondas en la barraca central. Barras sobre barras, sobre barras, sobre barras, sobre barras, como en los escalones de La Popular, me acomodo lento, nueve en la boca, me acomodo lento, nueve en la boca. Es el retorno de Palermo en los cuartos de final. Adherentes son los socios con menos privilegios. Aquí me cuesta mucho pillar el knowledge, tío, porque hay muchas cosas. Tigre, Gallo de Morón, Arsenal, estudiante de Instituto de Gimnasia, saca chispas, barra, barra, barra central, bocas, son todos los equipos que, que nombra. Y eso debe ser una historia del fútbol argentino. Interpreto que un nueve, o sea, alguien con la casaca del nueve, fue importante en ese evento histórico para el fútbol argentino. No puede ser, ¿no? Por pura lógica lo interpreto. Martín Palermo en voto. Perfecto. Ya lo tenemos. Tranqui. Es el retorno de Palermo en los cuartos de final. Tomasito, Tomasito. Dinamitaste tu credibilidad por unos morlacos. Bueno, pará. Dinamitaste tu credibilidad por unos morlacos. Curtite, chowa. Esto no es un debate de corbata y saco. Navaja en la garganta, corbata colombiana. Y la billetera te saco. Pongo tu cuerpo en una cajita feliz y en tu tumba me baila un temón de macaco. Le tocó el bolsillo. Eso sí considera una falta de respeto en escritas, ¿no? Me lo explicaron el otro día. Le ha tocado el bolsillo físicamente, ¿no? Pedazo de maricón. Vivís llorando en cada puto rincón. Tenés 126.000 tweets quejándote y ni una sola buena canción. Traje la 14 y la 32, son inseparables. Como Stockton y Malón. Vengo con 14, te huelche y 32, pampa. Cuídate que ahí viene el malón. Saco la alemana, un tiro, ¡pah! Se le tiñe el pecho de rojo al varón. Pausa. Alemana, rojo, varón. Esta otra dispara el corchazo tan rápido, plácata, que ni siquiera lo ve, varón. Corchazo, ve, varón. A esta cuchilla le entierro hip-hop en la hoja y te la entierro en el pecho. Por fin Tomasito sintió el hip-hop en el corazón. Es el lápiz pemesiano. No, estos huachines nunca escucharon damas gratis. Lo sé, porque le falta tomar vitamina. Le falta tomar vitamina. Ando picando flor de piedra en la esquina, fumando yerba brava en un cipher, esquivando minas. Si Marquito saca la nueve, jala, jala el gatillo y se termina tu paseo por mi tarima. Si te muevo el fierro en la cara y ninguno de estos giles va a hacer nada. ¡Son los custodios de Cristina! Ya van dos veces que nombraron el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Otra gombar. Todos los MCs que hemos visto hasta ahora de la Liga Bazoca es el que está ejecutando más gombars, pero conozco a Chilich y va a ejecutar muchas gombars. Seguramente la batalla que no ha visto. Y un esquema de cumbia que evidentemente no he entendido. A ver, esquemas sobre esquemas. Un esquema de cumbia que serán grupos de cumbia, ¿no? Supongo. Bebarón por una bebida alcohólica. A ver, vamos a tirar atrás. Vivís llorando en cada puto rincón. Tienes 126.000 tweets quejándote y ni una sola buena canción. Traje la 14 y la 32, son inseparables. Como Stockton y Malón, vengo con 14... Stockton y Malón vestían el 32. En la espalda son dos leyendas de Utah Jazz. Si la 32 son inseparables, como Stockton y Malón. Vengo con 14, te huelche y 32, pampa. Cuídate que ahí viene el malón. Saco la alemana, un tiro, pa. Se le tiñe el pecho de rojo al varón. Pausa. Alemana, rojo, varón. Esta otra dispara el corchazo tan rápido, plácata, que ni siquiera lo ve, varón. Corchazo, ve, varón. A esta cuchilla le entierro hip-hop en la hoja y te la entierro en el pecho. Por fin Tomasito sintió el hip-hop en el corazón. Muy bien. No está conectando también con el público, pero la ejecución sigue siendo muy limpia. Es el lápiz pemesiano. Estos guachines nunca escucharon damas gratis. Lo sé. Porque le falta tomar vitamina. Le falta tomar vitamina. Ando picando flor de piedra en la esquina. Fumando yerba brava en un cipher. Esquivando minas. Si Marquito saca la nueve, jala. Jala el gatillo y se termina tu paseo por mi tarima. Si te muevo el fierro en la cara y ninguno de estos giles va a hacer nada. Son los custodios de Cristina. Ahí ha gritado como un político Marquito. Eso era todo eso, flor de piedra, hierba brava, jala jala. Son canciones de cumbia. Parra. Grupo sistema. Pará, pará, pará. Me está entrando una llamada Tomasito. Rin. Hola Guido. Sí, sí, ya te lo mando. Estás jugando un rato acá. Ahí te lo mando, te lo mando. Era Guido Zuller, Tomasito. A tomar la chechona. Sáquenme de enfrente a este hater. Que esto es primera mancha crew. Showtime, legado y dinastía. Los Ángeles Lakers. Este ron se lo voy a dar a Mecha. Y mira que me gusta mucho como construyo Marquitos, pero no lo he visto suficientemente seguro en la ejecución. No me ha convencido. No lo he visto seguro ejecutando. Voy a dar el 1-1. Y se decide todo en el tercero. Creo que Mecha ha estado con menos palabras, ha estado mucho más convencido de lo que decía y argumentalmente ha ganado. Guido Zuller es un faranduleo argentino que tenía un novio que se llamaba Tomasito. Ah, claro. Como Mecha se llama Tomás, le está llamando. Ahora entiendo, ahora entiendo. Esto no es parte del round 3, pero lo quiero evidenciar. Me sorprende que los que están amistando me hayan aprendido a respetar. Porque fíjate, yo soy la nueva escuela, la que quiere chorearse un lugar. El tema es que me pongo a ver las consecuencias y veo que ustedes son los que están mal. Porque ahí hay un gil, hay otro gil que no te paran de gritar, pero porque me quieren desconcentrar. Mira todos los fans que tengo y nos tratan de igual a igual. Entonces empezá ante cuenta que lo que dicen ustedes está mal. Porque el freestyle no se está muriendo, lo quieren matar. Un poco como la que le tiró Chuti a Gacir esta rima. Ahora sí. Dicen, ahora sí, round 3. En el respeto me cago. Me pareces un tipo errado y sumamente agrandado. Que se cree bueno porque encontró su lugar acomodado. Yo lo único que veo es un viejo frustrado que no aguantó el peso que lleva en el freestyle ser tan malo. Derrota tras derrota le pesan los resultados y al final no tuvo otra que dar un paso al costado volviendo a ser referente donde no habían jurados. Ojo, abre una brera, ¿no? Abre sobre la carrera frustrada de marquitos como freestyle. Viste un programa de mierda, El Tumurio, supuestamente un programa sabio, donde todos los guiones se tratan en mostrar videos buscando reacciones de Marcos. El otro día lo vimos, por cierto. ¿Ya tenés un programa de hip-hop? Podés dártelas de real. Tenés aventuras. O mejor dicho, con el pelotudo que te sentás a tu lado y no dejas hablar, podés dártelas de real. Total, tenés aventura. Aventura se llama el chaval de al lado, ¿no? Calambur. Aventura. Te escuché criticar adicciones ajenas. Debes ser parte de tu identidad. Espero que toda tu vida te sientas rehabilitado porque no duro que una línea te deje en off-site. Porque hablar de los problemas del resto sin tener los problemas del resto me parece chamuyo. Decís que el arte no es un trabajo. Si tu arte no cuesta ni genera trabajo, es un problema tuyo. Los tuyos, por no ganarse el pan, piensan que como yo ya tengo factura, la cultura no me necesita. Por eso les digo panaderos egoístas. Dejo de haber tardado tantos años en aprender a hacer una barra y que yo en tan poco tiempo haya conseguido miguita. ¡Qué buena! Calambur implícito con miguita y miguita de pan. Real y Aventura son dos faranduleros. O sea, no se llama Aventura el chaval del tuburio, ¿no? Vale. Y además hay un... Aparte del calambur y la dilogía, es muy buena línea esa porque hay esquema con... con cosas relacionadas con pan. Porque la carrera de marquitos. Se debe sentir mal que todos tus temas suenen siempre a maqueta, que por más que te mates escribiendo siempre terminan siendo más halagados los beats que las letras. Lo que hiciste en el 24 arriba del beat del Sony fue jugar al Mortal Kombat y tocar todos los botones. Si el Sony me gira un track y el núcleo me cede el micro que vea sus turnos en el triángulo y me congele uno. Así cuando pase la pico. Viví toda mi vida en el interior donde escasea la oportunidad. Donde si el evento no llega lo tenés que salir a buscar. Fueron años haciendo fuerza entre todos para que nos den un lugar. Y no permito que un porteño Gil siquiera quiera criticar. Por eso hoy están bajo amenaza todos. Corre riesgo todo el local. Debajo de los cimientos una bomba. Y va a ser detonada si alguno intenta escapar. Pero la bomba más peligrosa está en el sobre de tu caché. Así que cuando vayas a cobrar hacelo pensando que hay una mecha en el interior que amenaza tu capital. Muy bueno. Muy técnico este round de mecha, tío. Amenaza tu capital. Él es de Córdoba. Amenaza tu dinero también. Milogía. Crudo, crudo. Dice. Así que tu novia era la novia de tu mejor amigo. Eso te dijo el Chili. Hostia, pero a Mecha le conviene meterse en esos temas. Estando lo de Nacho ahí enfrente. Por amigo. Eso te dijo el Chili. Chabón, bravo. Eh, Chili. ¿Luchó por su amor? No seas culiado. A mí me pone contento que vos estés feliz con quien tenés a tu lado. Por algo sos tan demócrata. A vos te gusta estar gobernado. Pero a mí, a mí cada tanto también me pinta ser malo. Y justo me toca a mí así que sentite zarpado. ¿Saben por qué Marquitos nos saca a su novia a tomar helado? Porque tiene miedo que se antoje de luchianos. Son muy argentinos, seguro. Tengo una idea que son luchianos. Es algo que se vende en heladerías, ¿no? Yo tengo mi FMS. Yo tengo mi FMS. Vos tenés a tu mujer. Los dos tenemos una tabla que mantener. Es una marca de la heladería argentina, ¿no, luchianos? Se dice que fue revista haciéndote mal las caras, pero la gente no se preocupa. No es tu primera plana. Esquema con revistas. Pero todos, absolutamente todos, conocemos a Marquitos del Jala. El mismo que dejó de ranchar con los pibes desde que se puso de novio. Ese es Marquitos del Jala. El mismo que no se quiso mudar al sur porque se puso de novio. Ese es Marquitos del Jala. El que dicen que se quedó pelado, dejó de competir y no quiso cambiar la moto porque se puso de novio. Ese es Marquitos del Jala. Por eso tus amigos, siempre que te juntás a ranchar sin tu novia, le hacen honor a tu nombre, dándote el sabio consejo de Marquitos del Jala. Bueno, no me ha molado tanto esta. Como muy máscada me la veía venir. Literalmente esta me la veía venir. Ya. ¿Hasta qué punto te puedo meter el dedo en la llaga y que vos sigas haciendo como que no duele nada tentarte lo suficiente a que me des una trompada y que por una piña tires tu carrera por la ventana? Si en el freestyle toda tu vida te tocó hacer todo gratis. Si tu punch con más visitas fue el que diste por la Joaquí. Y en batallas escritas tuviste solo una batalla buena en México y la vivís presumiendo. Por eso los mexicanos se preguntan ¿Por qué cobró tanto de Enter? Y en Argentina hacía años no tenías una batalla buena e igual tenieron la estelar del evento. Por eso los argentinos se preguntan ¿Por qué cobró tanto de Enter? Bueno, de Enter de entrada. No, no se puede ver el chiliclan aún, tío. No hay deadline aún. O sea, no se ha roto el deadline. Ya. En un mes me voy a MX y a ustedes los represento. Voy a dejarme la vida para romper el evento. Competir con asesinos y también arranchar con Eptos. En una de esas cumplo mis sueños y los tuyos al mismo tiempo. ¡Oh! Esa duele. Esa duele. La PMC la PMC te tiene como NPC no te tiene en cuenta pa' nada. La mitad labura 12 horas y está contenta de no verte la cara. Al detto le viví llorando pa' que te iban a vender entradas. Sony, Max, Nietzsche y Shimbo no te quieren como Andrada. Se dice que el biche te ajonde en Whatsapp como Marquitos Asecas porque no quiere que seas del Jala. Seguí pensando que en el salón de la fama pobre Marquitos Wazowski solo aparece en la portada. ¡Oh! Tu museo es como tus temas dos visitas por semana. Tu laburo es como tu viejo está muy cerca de las salas. Tu carrera es como tus llantas no valen casi nada. Tu guacha es como tu moto en Guernica acá se la dejás tirada. ¡Oh! ¡Oh! Porque cuando te dijeron que la encerrabas y le pegabas te quedaste calladito pero cambiaste la cara. Después reaccionaste a eso para darle views al programa y justamente esa parte quedó bastante quitada. ¡Oh! Ya no sé si de esta historia sos el bueno o sos el malo. Si de la villa la salvió o la chocó y la cagó a palos. ¡Oh! Hablas de ella en todos lados yo diría que demasiado pero no hay foto que muestre que está cómoda a tu lado. Pero al final de todo termino siendo yo el más perjudicado. Imagínense dos meses escribiendo todo concentrado y había una triste noticia que no me habían avisado que el evento se hacía pero que mi rival estaba cancelado. ¡Oh! Dice ya jugaste de local vos así que ahora me toca a mí te desafío públicamente una batalla de free poné el lugar y la fecha practicate cada beat elegí vos a los jurados si querés hasta escribí si me ganás esa batalla me bajo del FMS y te dejo mi puesto ahí necesitas motivación te apuesto 50 mil ya te desafío públicamente puto decidí si te subís o no te subís al ring hasta revancha titulada la sombra muerta del jalaba lusa contra el mejor competidor del país un poco más es final round en el final de ronda queda uno tranqui bacho tranqui ché muy bien pasa la primera dice y te tocó morir conmigo y te pasó por vendehumo hay un motín en la cárcel y no se salva ninguno la trama del marginal no es un giro inoportuno a la mierda al dios pemeciano lo mandé a arreglarse el culo round 3 tampoco te digo tampoco te digo que haya sido el round de mecha que más me haya gustado me ha gustado bastante más el segundo vamos a ver lo que hace marquitos lo va a hacer en 13 minutos va a ser un round sorpresa silencio 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 las batallas escritas son otra onda y ahora que el free baja van queriendo subirse intrusos eso lo noto a parar la oreja desde ya desde la barra 1 ya las batallas escritas son otra onda y ahora que el free baja van queriendo subirse intrusos eso lo noto que él traía llama ja 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 chocó de frente contra el muro manillar roto voy a extirpar este tumor y que sané la cultura poco a poco ¿se entiende? soy un palo en la rueda de tu carrera chowa hoy te vengo a bajar de la moto pero el mechita venía como el nova al corte al piso pero mechita no va a ver el filo ¡fuah! ni el corte y al piso se ve que para este combate estabas crudo estabas crudo aunque te griten ahí los chicos que te quieren hacer la segunda estás muy crudo como petróleo sin refinar seguro sos el típico careta que cuando estás tranqui charlando con los pibes se te apoya en el hombro y empieza a improvisar estos guachos de hoy en día hasta en eso a código lo quieren copiar antes los raperos éramos originales buenos o malos ninguno a nadie quería imitar agarrás todos los videos de Highlight de Freestyle los metés en una licuadora dos gotitas de tintura para el pelo y te sale el bobina este tirando Freestyle con la de Chicago siempre porque esta es mi armadura yo de bebé me pongo la casaca con el fierro en la cintura tengo tu nombre escrito en una lápida hecha de piedra pura estás al horno pescado y yo subiendo la temperatura como me va a ganar Tomasito en escrita si Tomasito nació sin escritura la competencia de Calla Cordobesa sin escritura sin escritura esta batalla no me generaba ningún tipo de interés ¿saben por qué? ¿por qué? porque no soy sionista no me cabe la usura esa no la agarraron me parece Dios y Dios de acá te saco embolsado te tiro a la prensa y me subo de un saltito al camión de la basura embolsado prensa camión de la basura Chowa ¿este no tiene cara de que quieres sentarse en la punta del obelisco? sí pero ni aún así estaría a mi altura y ahora viene la parte que más me gusta de las batallas escritas el usurero está hablando de los judíos y la usura la usura es la práctica de querer hacer dinero es decir de ser avaricioso de ganar dinero y hasta es que no hay mucho más es que no es ni complicada de hecho que es la parte de los real facts hechos reales nada ficticio y añado todo chequeable el que escuchó nuestro face off el que escuchó esta batalla tiene más de 20 años hace transferencia automáticamente conmigo porque llevo una vida normal me gusta salir a comer con mi señora tomarme unos mate a la tarde sacarlo al perro a pasear trabajo como vos estudio como a vos pago los impuestos el alquiler de mi hogar hace más de una década aunque bueno me echa creer lo contrario con la PMC con los mismos amigos de siempre me junto a ranchar tengo el privilegio de hacer esto que me encanta sin tener que tener la necesidad imperiosa de cobrar mi rap nunca se vendió y tampoco nadie nunca lo tuvo que comprar y te lo recomiendo es un sentimiento que un día podías probar pero que le voy a contar a Mechita y su generación de deportistas del freestyle que solo les interesa ganar Mechita quiere ganar siempre y si no gana se lleva la pelota encaprichado y ya no quiere jugar no importa las cabezas que tuvo que pisar y otro día les cuento en las que se tuvo que sentar pero no 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 concentrémonos en las que tuvo que pisar ¿sí? no importa las cabezas que tuvo que pisar no importa los amigos que dejó tirados para poder llegar y como no te importa a nadie a nadie en serio nunca le vas a importar cuando todo este circo de mierda termine tus medallas y trofeos no te van a abrazar y ¿sabés quién tampoco te va a abrazar nunca más chuga? tu ex guacha ojo entró ay hablemos del amor hablemos de tu ex hablemos de tu ex esa mala mujer que te provocó públicamente un dolor inmenso parece River cuando se fue a la B nacional ¿saben por qué? porque dejó la primera para cogerse a todo el ascenso eso es uy que bien vendida uy hostia me esperaba una ejecución mucho peor es muy buena hostia son cochinos porque yo después hago un esquema con moto y no le gusta y no lo aplauden así no va chuga dejó la primera para cogerse a todo el ascenso esa fue con freestyle fútbol no primer ascenso pero si quieren lo explico con básquet para que quede todo bien explicado creíste que la tenías a la guacha servida en bandeja y Nacho te metió un tapón chuga quedaste gorreado quedaste gorreado esa puta andaba con la cola prendida a fuego como Charmander pero así son las grupis chuga que no te pase de vuelta aprende de la experiencia siempre se aprovechan de los pagines que están desesperados por coger los comienzos de mi relación fueron controversiales que eso no es un fax eso es un chisme pero ponele ponele puede ser puede ser pero nadie puede negar que eso fue amor verdadero 11 años pasaron y me sigue acompañando la misma mujer a vos Nacho te comió la novia y después se la cogió todo el ambiente eh Chili ¿dónde está Chili? yo sí luché por amor Chili pero Mechita no luchó lo suficiente es más después nos dijo era mala la guacha menos mal que te la sacate de encima nos contó que la tenías chiquitita por eso a su rinconcito de luz ella puso fin esa bitch te dejó el corazón con agujeritos pin pollo maturín turín ahora tenés que explicar esta porque no era casado ah programas infantiles pará pará ponele pausa ponele pausa ahí podemos ver el momento preciso en el que se le rompe el corazón gracias Chuba los quiero los quiero gracias muchas gracias pará ponele pausa ahí podés ver el momento preciso en el que se le rompe el corazón como a Rafa pará volvamos al personaje pará tomo un poquito de agua que me voy a reír si no boludo hay muchos fans de marquitos ahí podés ver el momento preciso en el que se le rompe el corazón como Rafa aunque no me veas adelante de la cámara frecuentemente yo controlo la barra desde mi casa Chuba como el Rafa 36 y 36 36 y 36 tomate el palo boludito que acá no te quiere nadie como a Tinelli en la AFA 36 y 36 me chin decime que se siente me chin decime que se siente me chin decime que se siente que este pobre infeliz que rapea dos miserables veces al año te esté pegando esta arrastrada fenomenal decime saber que se siente que vos ibas a abrir la fecha pero por mi presencia te subieron hasta la coestelar siendo el rival con más números en redes sociales que tuve es el que menos me llegó a motivar porque los números no significan nada si una buena fórmula no los pone en su lugar fórmula número fórmula número matemática bars tu rap cuadrado 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 ya parece un cubo ya parece un cubo sea cuadrado 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 igual le falta otro cuadrado cuadrilátero u octogonal al ring sin dudarlo me subo mi pira mide lo suficiente para quemarte a vos y a toda tu escuadra cortito en la mandíbula y este te transporta dormido arrastrándote tres cuadras criado en el tri criado en el tri es tu la pre crew y el movimiento underground jalabalusa en esa triada me escondo con una bazooka y te disparo siguiendo la línea de la hipotenusa no hay quien te no hay quien te no hay quien te rescate todo lo que digas no tiene las cualidades suficientes para poder sacarme el trono se acabó la clase particular cilindro en la cien ¡BAM! y los sesos te des cono y no lo quise hacer y antes no lo quise hacer pero cuando me doy vuelta la gorrita para atrás chowá corre porque me convierto en una jodida máquina como halcón en tus barras no hay ciencia lo tuyo es pura ficción te faltó rodaje te dieron luz cámara pero te achicaste cuando empezó la acción los raperitos ahora viven del drama ¿qué quieren? ganarse un Oscar por su actuación a la mierda tu promoción a la mierda todo lo que representás me la chupan en fila a vos y todos los pelotudos que tengas atrás tengo cargada en esta tu destino final de esta no te escapás simplemente Tommy se te terminó la peli ¡BAM! te lo resumo así nomás ahora es también de dos infantiles con ese y viste boludo va a cerrar y viste boludo que aunque yo viva en un monoambiente y vos en un castillo aunque vos seas el campeón de la latita y yo un simple trabajador de museo a la hora de las barras eso es irrelevante y la gente lo sabe que yo solo agarro el lápiz y fluyo no me importa ganarte Mecha no me interesa en lo más mínimo dañarte el orgullo solo hago esto para que vos y todos los que vean esta batalla sepan que esto de las escritas no era lo tuyo y para antes de terminar ¿alguien tiene un celular? préstenme un celular préstame un celular que le voy a sacar una foto porque Mechita se nos va para la Internacional con el culo roto ¡Round 3! 2 para mí este round es muy de Marcos hasta Mecha siente como al final le da su admiración Mecha yo creo que el último round de Mecha no está muy allá para mí es un 2-1 para Marquitos primer round para Marquitos segundo para Mecha tercero para Marquitos se impuso la experiencia en esta batalla y viene a confirmar lo que pensaba desde un principio aunque no os lo he dicho y yo previamente a esta o sea a esta liga bazooka creía que el único que sería capaz de hacer un bodybag sería Chili y por las informaciones que me han llegado lo más probable es que el único bodybag sea el Chili Parker contra Clan batalla que no podemos ver hoy si no la vería hoy encantado y la veremos más adelante mañana probablemente no sería ya directamente el viernes tendremos que ver el Chili Parker Clan que es una batalla que tengo muchas ganas de ver chavales 4 horitas de directo me voy a ir que mañana madrugo vale es tarde aquí en España son la una de la madrugada con quien os dejo a ver quien es tan directo gracias a todos los que me habéis acompañado que teníais muchas ganas de este directo me duele mucho cuando cuando os dejo y estáis ahí con esos ojos que parecéis como pececitos parecéis como pececitos diciendo no no por favor no te vayas además somos 253 a estas horas gracias